Juan Pablo Contreras, para mí, es uno de los jóvenes compositores mexicanos, los más importantes en el mundo. Que a través de los años ha desarrollado un lenguaje que es reconocible. Me encanta, es cuintesencialmente mexicano. Interrumpiéndose unos a otros, queriendo ganarse al público. Y quise recrear esta experiencia con mi obra orquestal. Yo creo que va a ser como el próximo huapango de José Pablo Moncayo. Después escuchamos al México que busca descubrir su identidad propia con el laberinto de la soledad. En esta obra, trato de responder la pregunta que plantea Octavio Paz en su libro homónimo. ¿Qué significa ser mexicano? Y de manera más personal, ¿qué significa ser un compositor mexicano? Y el disco cierra con Pirámide del Sol. Un concepto para piano enorme, tremendo. Y que escribí por encargo del increíble pianista Abdiel Vázquez. Él me enviaba la música, yo le enviaba notas, él se la enviaba de regreso. Y ahora este bebé ya creció y está listo para que lo presentemos en grabación. Y grabar este programa es muy importante para la orquesta, para mí, porque ponemos nuestro sello en la música mexicana. Cada uno de estos músicos le entregó su corazón a este disco. La playa es tan corta, el entusiasmo es claro. Y eso yo creo que es lo que conecta a fin de cuentas con la gente. Hacen de Marachitlán un álbum increíble de orgullo mexicano. Y creo que va a tener un éxito internacional muy, muy, muy grande.